Música Estamos en el sofá que trajimos estas réplicas desde Ecuador Somos un grupo de fanáticos que nos hemos dedicado a construir esta colección de réplicas a escala 1-1 Bueno, aquí van a poder ver réplicas de no solo películas, sino de series de televisión Y no solo de vida real, sino de dibujos animados Música 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 Música